8 de la mañana, 29 minutos, hacemos contacto con el licenciado Eduardo Luengo Criles, el abogado del químico Andrés Granier Melo. ¿Cómo está licenciado? Me da gusto saludarle. El gusto es mío, buen día a usted de su auditorio. Gracias licenciado, cuéntenos cómo va el asunto Granier. Mire, yo quería comentarle a usted de su auditorio, que en relación con un par de artículos que ha publicado un diario de conocido prestigio en el estado, han pretendido establecer las condiciones de encarcelamiento del químico Granier, y que desde luego estas son absolutamente falsas. Tan falsas como que menciona que puede vivir en un cuarto de hospital de 12 por 12, no hay un cuarto de 140 metros cuadrados en ningún hospital para ningún paciente, pero que tiene servicios y que tiene una vida de lujo, es absolutamente falso. Pero agradecemos las intervenciones de este medio, porque nos ha permitido presentar quejas en la Comisión de Chamanos Estatal y Nacional, para corroborar la tendencia del medio, desde luego lesiva a los intereses del químico, y a la verdad periodística, porque la obligación de todo periodista, como ustedes lo saben, pues se basa fundamentalmente en dos ejes, la veracidad y la credibilidad de los testigos. Nosotros, si fincaron un artículo sobre anónimos, pues es deleznable por parte del medio, pero nos ha permitido, insisto, presentar quejas en la Comisión de Derechos Humanos, hemos pedido que se verifique y se certifique las condiciones en las que está recluido el químico, y así lo han hecho, así es que en su momento, pues se fincarán las responsabilidades a quien le correspondan por las actuaciones que ha llevado a cabo el medio. Oiga, abogado, cuéntenos, ¿cómo vive el químico Granier? ¿Cuáles son las condiciones en las que vive, el espacio, etcétera? El químico sigue padeciendo enfermedades crónicas, cardíacas, sigue atendido porque sufre de hipertensiones, ha tenido recaídas, ha tenido problemas relacionados a algunas enfermedades pasadas, tiene problemas de hernias inguinales, no ha podido ser intervenido, le han realizado algunas tomografías, tendrán que practicar algunas resonancias, vive en un cuarto pequeñísimo, de un hospital carcelario, con las atenciones médicas adecuadas, pero convive en un piso con otros enfermos que están lamentablemente transitando por un problema judicial, pero las atenciones son adecuadas, pero el entorno en el que vive es verdaderamente espartano, mínimo. ¿Tiene televisión? No, desde luego, ni tiene televisión, ni puede tener televisión, ni tiene computadoras, ni tiene teléfono, él tiene que pedir permiso eventualmente para comunicarse por un teléfono público, si se lo permiten, dependiendo de la urgencia, está totalmente incomunicado por lo que hace a medios cómodos como lo pretende, y lo presenta el medio de circulación en el Estado. Bien, entonces, ¿es prácticamente una cama, una silla, un baño? ¿Esto es, digamos? Es todo, y además déjenme decirle que después del temblor de 1885, la Torre Médica de Tepepan sufrió daños estructurales, por lo que tuvieron que realizarle una serie de adaptaciones estructurales, y tuvieron que generar unos tensores que pasan por el cuarto en forma de diagonal hacia la azotea del sótano, así que todas estas partes del hospital fueron reducidas por estos tensores que tuvieron que colocar los ingenieros para robustecer la estructura del edificio, que no es de más de cuatro pisos. ¿En cuanto a las visitas, le permiten el acceso a las visitas al químico? No, las visitas están restringidas, muy restringidas, se requiere el permiso del director de la Torre Médica y del director del penal, el químico no recibe prácticamente más que a la familia y a sus abogados, y esa es toda su comunicación con el exterior. Oye... Las notificaciones que le llegan a practicar, si lo hacen a madrugada, pues tiene problemas para comunicarlo con nosotros, porque lo pueden notificar él antes por conductos de actuarios de juzgados del foro común, o exhortos que envían la juez que contigo a su caso en enfermos. Estamos platicando con el licenciado Eduardo Luendo Krill, es el abogado del químico Andrés Granier Melo. Me decía hace un momento, ¿requiere cirugía el químico? ¿Cuándo tienen estimado realizarle esta cirugía al químico? No, todavía no está proyectada, porque esa es información que determina el director de la Torre Médica. Pero es un hecho que lo tienen que intervenir quirúrgicamente. Eventualmente sí, en breve tiempo. ¿Su situación de salud se deteriora entonces por esta situación? Sí, se deteriora, desde luego la cárcel no es ningún vehículo para generar estados de salud óptimos. ¿Cuál es el estado de ánimo del químico? El químico está entero, está muy consciente y quiere, por mi conducto, confirmarles y recordarles que él decidió venir y entregarse, enfrentar y afrontar la acusación que le formularon. Está convencido y nosotros tenemos como defensa plena confianza en demostrar que los cargos son absolutamente falsos, que él no dispuso de ningún patrimonio ni de ningún bien del estado. Bien, esto es en cuanto a las acusaciones, a las denuncias presentadas en el ámbito federal, pero del ámbito estatal, abogado, ¿qué información tienen? No, son presentes a las que me refiero. Él no dispuso de ningún bien, no desvió ningún recurso, él no obtuvo ningún lucro, es absolutamente ajeno a las acusaciones que le formulan. Déjenme reiterarle que respecto de la primera en la que lo acusan por haber dispuesto de ciento noventa y pico millones de pesos del sector salud, eso es una falacia. El dinero nunca salió ni de las cuentas del estado ni del sector salud. Lo que no fue utilizado en su momento en el sector salud fue reprogramado y fue gastado en el sector salud inmediatamente después. Es un trámite administrativo que se da con mucha frecuencia. ¿De qué otros delitos acusan al exgobernador, el abogado? Bueno, tiene otra acusación en el estado de un supuesto desvío de más de dos mil millones de pesos. Es que también totalmente ajeno, que refieren a aquellas partidas que salieron en efectivo y que fueron organizadas y ejecutadas por la administración de finanzas, no por el químico y sin su conocimiento ni consentimiento. Y en lo federal tiene dos acusaciones por supuestos impagos de impuestos que en realidad están totalmente cubiertos. Él se autocorrigió en diciembre de dos mil doce y posteriormente hubo también otra autocorrección que la Secretaría de Hacienda por conducto del SAT no registraron en su momento y otra que corresponde a una acusación de lavado de dinero que también consideramos que es absolutamente ilegal porque en esta acusación están planteando ingresos en la cuenta de cheques pero omiten tomar en consideración el capital y los dineros y recursos que tenía el químico antes de ingresar al gobierno del estado que declaró cuando ingresó al gobierno del estado y que como sabe la sociedad tabasqueña el químico proviene de una familia de recursos era propietario porque heredó un laboratorio de su padre el químico Granier y al igual que su esposa gozaban de un capital legítimamente integrado y trabajado de forma honesta muchos años atrás por la familia. ¿En estos momentos hay alguna cuenta congelada al exgobernador o alguna propiedad? Sí, bueno, tiene congelada por parte del SAT las cuentas de cheques que están siendo litigadas a través de amparos igual las del estado que pretendieron asegurarle unos bienes inmuebles y también están siendo litigados esos aseguramientos por conducto de juicios de amparo. Entonces, abogado, reiterando estos delitos que le imputan en el ámbito federal y estatal son injustos no hay sustento es una cuestión política ¿así lo podemos pensar? No, sin duda alguna lo resume usted estupendamente bien Bien Y esto pues incrementará la presión del gobierno del estado a través de medios así lo interpretamos nosotros pues el año entrante que es un año electoral sin duda alguna Esto es estrategia del gobierno de Tabasco en medios de comunicación de Tabasco para desacreditar la imagen del químico Granier Así es, sin duda y por otro lado bueno, pretender establecer algo que hoy en día pues ya no es sostenible que lo que se prometió y no se ha cumplido pues no se puede cumplir por culpa de alguien que lleva más de un año y medio encarcelado y los resultados de lo que se ofreció y se ha cumplido o no pues no le corresponde a la defensa del químico Granier juzgado sino a la sociedad tabasqueña ¿Cuáles son los tiempos, abogado? ¿Cuánto tiempo más se llevarán estos asuntos? Bueno, estamos trabajando en juicios de amparo que llevan su tiempo ha habido amparos que han otorgado que han otorgado para efectos se han ordenado que se le dan constancias enteras de cientos de folios para que se vuelva a dictar un auto en forma de prisión se le aporten y se recaben nuevas pruebas o pruebas ofrecidas que no fueron admitidas por la autoridad y seguramente el año entrante estaremos ya en los tiempos en las líneas empezar a obtener resultados de las sentencias de estos juicios de amparo Sin embargo va a ser año electoral ¿no podría complicar este año electoral precisamente estas decisiones de los tribunales? Bueno, claro que se complica por ser año electoral en el Estado pero las resoluciones de los jueces de distrito y de los tribunales colegiados pues son que eran ajenas a los tiempos electorales se basarán en las pruebas aportadas revisarán las acusaciones e imputaciones contra las pruebas presentadas y dictarán las sentencias que correspondan esperamos nosotros nos confirmen la geneidad del químico respecto de las imputaciones que tienen un claro motivo político Para usted el químico Granier quedará en libertad que es inminente Bueno, inminente no yo no he afirmado eso pero no tenemos duda de que tarde o temprano recuperará su libertad porque los cargos en los que lo acusan son falsos respecto de él él no participó en estos hechos que le imputan Bien, abogado pues yo le agradezco mucho estos minutos le envío saludos y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en próximas fechas Yo le agradezco a usted la atención y estaremos pendientes y le avisaré de los resultados de la Comisión de Derechos Humanos que como conclusión le digo que hemos pedido que lo visiten los visitadores de la Comisión han estado para constatar las condiciones de reclusión en la que está que estas son mínimas cumplen en términos médicos con las condiciones hospitalarias pero que respecto de la afirmación del diario contra el hecho cierto bueno, pues la Comisión ya tomó cartas en el asunto está estudiando y confirmando el evento y dictará la resolución que corresponda que será desde luego ajena a los hechos que tramposamente han presentado Muy bien le agradezco estaremos muy atentos abogado Muchas gracias a su auditorio Hasta luego Buenos días Es el licenciado Eduardo Luengo Krill es el abogado de Andrés Granier Melo el exgobernador de Tabasco ya lo escuchó reitera que todo esto de las acusaciones es un asunto político y bueno pues nos revela de la